Comefans, buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más a tu tableta, a tu celular, a tu computadora, a tu casa. Bienvenido a mi cocina. Hoy vamos a cocinar unas ricas, deliciosas hamburguesas a mi estilo. ¿Qué ocupas? 400 gramos de carne molida previamente lavada. Yo te recomiendo que pidas la carne molida de la arrachera, para que tu hamburguesa sea muy jugosa. Si no hay arrachera y el presupuesto es más corto, pulpa negra. Mira, es bien sencillo. Ahí está la carne. Con tus manos las vas a mover. Le vamos a poner un huevo. Un huevito. El huevito es para que pegue. ¿Ok? Le vas a colocar dos cucharadas de ajo en polvo. De dos a cuatro cucharadas de perejil. Cebolla bien picada. Pimiento morrón. Este es medio pimiento morrón. Sal al gusto. Le vas a colocar pimienta. Mira, esta es la pimienta. Ahí está la pimienta. Una carne condimentada, siempre va el comino. Pero el comino no puedes abusar de él. Mira, poquito comino. Para que te sepa, hamburguesa de las que vas ahí a los bares cuando echas tu hamburguesa es lo que le ponen comino. Y el toque especial, lo que hace que una hamburguesa sepa a calle, callejerona, es la salsa inglesa, de la marca que quieras. La salsa inglesa es menos salada que el maíz. Que seguramente conoces el maíz. Mira, todo esto lo vas a integrar. No te voy a tener aquí viéndome como integra. O sea, te voy a enseñar como quedan las bolitas de carne, mejor llamadas como hamburguesas. Aguántame. Mira como quedó la hamburguesa, come fan. En menos de lo que canta un gallo. Mira, aquí se ve el perejil, la cebolla y el pimiento morrón. Las reservas. Ve ahora otra vez, sube la toma un poquito más y mira, agarras un poquito aquí. ¿Sí? Ahí está. Yo te recomiendo que no las hagas tan gordas para que el cocimiento, la cocción, sea más rápida. Mira, una vez más y ahorita te voy a mostrar como quedan todas. Le torteas. Ya tiene sal, ya tiene pimienta, ya tiene todo. Ya, ya está aquí lista para hacerse una rica hamburguesa. Mira, así queda. Mira como quedan tus hamburguesas. Lo más redondo, le das forma. Y así quedan. Ahorita te voy a enseñar como quedan ya cocidas, fritas, cocinadas. Mira, come fan. Haces una tipo albóndiga. Ya está redonda, ya se integró aquí el perejil. Aquí está, mira. Nada más la aplastas. Y lista para la parrilla y lista para el sartén. Mira, te comparto. Salieron siete hamburguesas. Seis de buen tamaño. Queda el bol completamente limpio. Quedaron siete hamburguesas. Con prácticamente medio kilo de carne arrachera. Si no tienes presupuesto, la bola o la pulpa negra te sale bien. Mira, aquí están siete hamburguesas con medio kilo. Las vamos a llevar al sartén. Las hamburguesas gabachas, que no viene de Estados Unidos la hamburguesa, sino que viene de Alemania. Te las sirven nada más con jitomate, pepinillo y cebolla, a veces. Si no, la pura carne. El estilo aquí de nosotros, que yo te invito a llevar cebolla, pepino, pimiento morrón, jitomate bola no tuve, pero jitomate y lechuga. Aquí es como una ensalada en tu pan. Mira, vas a dejar caer la hamburguesa. Trata de que tu sartén tenga rayitas. Si no tienes rayitas, bueno, no pasa nada. Ese es un sartén parrillero. Asemeja como si estuvieras en una parrilla. Vamos a pegarle este pimiento morrón ahí. Y mira, en este sartén van a caber, creo yo, mis siete hamburguesas. La otra. Yo te voy a dar una recomendación parrillero, con mi fan. A fuego lento, pero bien caliente el sartén. ¿Qué es a fuego lento? No tengas el sartén a fuego alto. No te conviene, porque si no se te va a quemar tu comida. Más sin embargo, lo tienes a fuego bajo. Con poquito fuego, pero bien caliente, la cocción va a ser ideal. Mira, yo le doy un toque especial a mis hamburguesas. Les dejo que hay un poco de vino, para que se suelte el jugo. Bueno, ahorita regresamos. Mira, come fan, le vas a poner un poco... Yo le voy a poner crema en lugar de mayonesa. Le dejas caer ahí su cremita. Yo no voy a usar katsu. Mucha gente usa katsu. Entonces yo le voy a poner nada más mayonesa. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle katsu, para que se te antoje. Un poquitín de katsu. Ahí está, la katsu. Ahí está. Le vamos a poner pepino. Vétela imaginando, qué sabrosa está. Pepino. Unas hojitas de lechuguita. Una lechugirix, aquí, bien sabrosa. Mira. Que se vea chuki, que se vea pro. Tus rebanadas de respectivo pepino... Jitomato. 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 Jitomatovski. Y unas cebollas. Ya próximamente, ya está tu hamburguesa estilo chilango, estilo gabacho. Como tú le quieras poner. Yo opté por poner pedacitos de apio y pedacitos de zanahoria, porque no quiero usar papas fritas. Ya es mucha grasa. Acuérdate, aquí el canal es los fanáticos al comer. Ahorita, vamos a colocar una carnita. Ahí está la carnita. Le vamos a cerrar. Y mira. Esta es una hamburguesa estilo David Caralí. Mira, le vamos a una mordiduki. Con ese sombrero no se vio nada. Un pepino. Yo sé que te gustó y que se te antojó. Te espero en mi próximo canal. Digo, en mi próximo video. Está tan sabrosa que me apendeje un poquito. Dale like, campanita y comparte. Nos vemos en el próximo video. Gracias.